Escena 1, Plano 1, Toma 1 Hola, mi nombre es Karina Ilemus, vengo del sur de La Guajira, específicamente del municipio de Villanueva La verdad comencé acá interesada por aprender el tema de iluminación y cámaras pero me tocó durante los rodajes estar en el departamento de arte una cosa que va muy diferente a lo que venía a hacer y aunque al principio me costó, realmente me gustó muchísimo y me ayudó a ver el trabajo de otras personas y a valorarlo de otra manera Rodas unido Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Waldron, soy de acá de Bogotá y pues realmente todo ha sido una experiencia muy movida, muy divertida también se aprendió un montón el hecho de poder pasar por diferentes departamentos poder hacer diferentes cargos en caliente, en un rodaje tan rápido tan difícil también, entonces creo que es un momento para aprender muchísimo sobre el medio para aprender muchísimo de cómo se asesine y pues nada, que más que haciendo diferentes cargos Hola, mi nombre es Karen Yulio Orozco Anaya, vengo representando el departamento de Sucre y Bolívar y estoy en el departamento de vestuario Debemos desarrollar todos nuestros sentidos, como la escucha, que es importante, aceptar las opiniones de los otros compañeros o las ideas que tenga y debatirlas y de ahí seleccionar la que más funcione al grupo Mi nombre es María Cecilia Vázquez y soy docente de dirección Todo es diferente, todo es nuevo, entonces nos hace como trabajar identificando como las necesidades de cada uno de los alumnos que vamos teniendo en cada rodaje y eso es bien interesante, nos ayuda mucho como a ir identificando qué metodología debemos tener con quién y terminan en una evolución fascinante y realmente me siento con el corazón grandote y muy contenta Soy Salomé Díaz, soy del departamento del Cauca y actualmente vivo en la ciudad de Popayán En mi caso tuve algo muy interesante y fue que en un principio tuve que ser de Haití, que es el jefe de Video Assist entonces pues todo este proceso de mandar, de aprender, de saber cómo conectar, de saber cómo estar pendiente de todas las inconformidades que pueden pasar en la grabación y luego a los 5 minutos tuve que ser Video Assist, por lo que de un momento a otro pasé de ser jefa a asistente y pues es bonito saber como todas estas categorías que uno tiene que ser cuando es asistente y cuando es jefa y aprender a valorar todo este proceso que puedes tener en la industria